¡Suscríbete al canal! Los niños que están en etapa preescolar, más o menos a partir de los 4 años y medio, empiezan a tener las pesadillas y lo importante es garantizarles un descanso adecuado. Los niños hasta deben dormir más entre 10 y 12 horas en la noche. Entonces, si sabemos que siempre madrugan porque tienen su reloj biológico ya muy organizado, hay que acostarlos a dormir más tempranito, entre 7 y media, más tardar a las 8 y promover que descansen bien. Esto reduce el estrés que tienen en su cuerpo a raíz de que se produce cortisol cuando no hay un buen descanso y promueve que el descanso sea más óptimo y no hayan tantas pesadillas. Cuando hay una pesadilla, ¿qué debemos hacer como papás? Lo primero es validar la emoción que tiene el niño porque cuando uno valida quita más o menos un 50% de la carga emocional que tiene el niño y escucharlo atentamente cuál es su necesidad y qué pide y hay que tratar de guiarlo para consolarlo y acompañarlo sin engancharse mucho. Incluso hay que buscar como la justa medida porque para los niños es muy estimulante la compañía de los papás de la noche. Si ellos aprenden que cuando tengo pesadilla, tengo pesadilla, mi mamá y mi papá vienen a estar conmigo, a veces lo piensan hacer como una conducta repetitiva que se les vuelve como un juego. Entonces es importante preguntarles bien qué soñaron, de qué se trataba y darles la seguridad de que están bien, en su cuarto no hay nada y que pueden continuar durmiendo bien. También se puede trabajar la conexión en el día y la confianza en el día, validar al niño que se sienta conectado con papá y mamá y se sienta seguro de su entorno familiar. Eso me encanta. Quisiera preguntarte algo porque es que ahora que hablábamos que cada niño debe tener su cuna y su espacio, hay una tendencia que se ha venido imponiendo mucho en los últimos años y es el tema del colacho. Es dormir, el colecho se llama, ¿cierto? Bueno, es que a mí no me tocó. Es el tema del colecho. Ahora, ¿qué opinión tienes en particular sobre ese tipo de forma obviamente como de dormir y de calmar a los niños? Que sé que en serio lo están usando muchísimo. Bueno, estas cunas colechos, la mayoría están diseñadas para que el niño como que casi que crece muy rápido y se envuelve un riesgo en el tema de poderse sentar o tratar de pararse y caerse. Entonces, generalmente las usan como los primeros seis meses. Siempre y cuando el niño tenga delimitado su espacio y duerma siempre en ese espacio, pues no representa ningún riesgo. Y a la mamá se le hace más fácil establecer la lactancia, darle la compañía que el bebé necesita. Los bebés durante el primer año se conectan a los papás a través de los sentidos. Entonces, ahí tenemos tacto, olfato, pues todo muy activado y se hace una conexión muy bonita. Sin embargo, cuando una persona no se prepara para ese colecho, termina siendo un colecho espontáneo, que es el colecho que los papás están exhaustos. Yo no quiero dormir con mi hijo porque no descanso y no sé cómo sacarlo de la cama. Entonces, ahí es donde uno realmente tiene que tomar decisiones muy bien pensadas y diseñadas para que sean seguras y para que funcionen para todos. El niño tiene que dormir. Muchos de ellos cuando los pasan a su camita por primera vez o uno escucha que los papás de uno le dicen, déjelo llorar, que él se cansa de llorar y se va a quedar dormido. Llorará dos días y el tercero ya le va a dormir toda la noche. Uno escucha muchas veces eso. Sí, inclusive es uno de los métodos que se usan para ayudar a los niños a aprender a dormir solos, pero esto es lo que más nos viene como mamás. No queremos oír a los niños llorar y no estamos muy cómodas con eso. Entonces, los primeros seis meses hay muchas técnicas que son muy graduales para que haga el bebé, para que aprenda a dormirse solo y ahí es donde uno puede ser mucho más eficaz para enseñarle a dormir y que ya se siga creciendo y durmiendo muy bien. Ya más adelante hay más protesta porque los niños están mucho más conscientes de su entorno y de que mamá se desaparece o el papá. Entonces, hay un poquito más protesta, pero siempre puede haber un acompañamiento y hacerse muy gradual para que sea en la comodidad de ambos, de papá, mamá y el bebé. Victoria, ¿qué pasa con la iluminación? Algunas veces uno deja una lamparita por ahí como para que sientan que no está completamente oscuro. ¿Eso está bien o mejor eliminarlo de una vez? Es mejor eliminarlo. La iluminación es muy fácil hacer el ejercicio. Cuando uno piensa, cuando amanece, la luz es muy brillante, el cielo está muy azul y nos prepara para el día. Al final del día, en el atardecer, los colores se vuelven muy cálidos y ya no se introduce la oscuridad, que es la noche. Entonces, al final del día, en la rutina, se recomienda usar una lamparita con una luz cálida, que ayude a que el cuerpo empiece a producir melatonina de manera tal y ya cuando se termina la rutina de sueño del bebé, simplemente se apaga y en esa oscuridad es donde se promueve mejor que el niño se pueda dormir bien y ese sueño sea más de calidad. La luz interviene con esa producción de melatonina e interrumpe el sueño. Victoria, por acá hay televidentes como Lina, por ejemplo, que pregunta por el sueño de un bebé de un año porque se despierta angustiado en llanto a medianoche y que a qué edad es recomendable cobijar al bebé. Eso me recuerda que yo todavía hay veces voy tres o cuatro horas. Cada vez que la mamá tiene frío, uno tiene que cobijar al bebé. Cada vez que a uno le da frío, ¿cierto? Y vea, los papás hacen esa cara que me están haciendo ahí. Y hay otra televidente que pregunta es por el tema del tetero, que el bebé se duerme. Se levanta en la noche a pedir tete. Le empieza a dar tete, se queda dormido una horita y vuelve y pasa lo mismo. Vuelve y juega. Otra vez tete, otra vez se duerme. Otra vez tete, otra vez se duerme. ¿Qué hacer ahí? Bueno, entonces vamos a empezar con la bebé de un año. Hay que garantizar que ella esté durmiendo dos siestas en el día, aproximadamente que sumen unas tres horitas en total esas dos siestas. Y que se acueste a dormir. Uno más o menos puede calcular si se levanta a las siete y media de la mañana, más o menos siete y media, ocho de la noche, puede estar ya dormida para la noche. Y entre mejor descanse, más se le va a quitar ese estrés y ese agobio. Muchas veces ese exceso de cansancio que los bebés los muestran como si fuera un miedo o como si fuera una angustia, porque no se logra volver a dormir. Pero si su cuerpo descansa bien, el estrés se reduce y el descanso es más óptimo. Y bueno, para la otra mamá que dice de la cobija, ahora se usan mucho las cobijas de seguridad. Precisamente porque no es seguro que un bebé tenga cobijas sueltas en la cuna durante el primer año. Entonces son unas cobijas que son como unos saquitos que vienen con el cierre de arriba hacia abajo. Y no conozco ningún bebé que se deje la cobija después de que se la ponen y se duerman, porque se mueven muchísimo. Entonces se pueden cobijar después de los alrededor de siete meses, nueve meses, que ya sean muy móviles y gatean y se mueven y se paran, generalmente se descobijan. Pero como te digo, lo mejor, lo mejor es una cobija de seguridad que no represente ningún peligro de asfixi. Sí, y el tema de él, que se levantan a pedir tete varias veces, pero no se lo toma. Solamente nada. Es porque no tiene tete y ya, con eso tiene. Está usando el tetero como si fuera la chupita. Entonces está teniendo un estímulo, es un apoyo externo que yo lo llamo asociación negativa. Es negativa no porque el tetero sea malo, sino porque está funcionando interrumpiéndole el sueño. Entonces el bebé no se debe quedar dormido tomando el tetero, que eso es lo que generalmente está pasando. Entonces es la misma forma que se quedó dormido, necesita el mismo estímulo para conectar un ciclo de sueño cuando se despierta. Entonces cuando ves que no se toma todo el tetero, sino que chupa un momentico y ya, simplemente necesito ese apoyo para volverse a dormir. Sin embargo, lo que él realmente necesita es aprender a que se toma el tetero y cuando se termina el tetero, si está inclusive más grande, si tú ya tienes dientes, en parte de la rutina puede ser limpiarle la boca y llegarlo al cuarto para que se duerma sin el tetero y tratar de retirar apoyos posibles para que concilie el sueño solo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no implementar unos hábitos de sueño que sean adecuados? Unas ojeras para la mamá hasta por acá. Eso es, eso estamos de acuerdo. Un mal genio. Un mal genio. No, pero está hablando de los hijos, que nosotros ya las hemos vivido todas. O no, tal cual. Bueno, para los niños las consecuencias son, no están tan dispuestos en su aprendizaje. Obviamente un niño que duerme bien se desarrolla mucho mejor neuralmente, crecen, pues cuando uno duerme se produce la hormona de crecimiento. Hay inclusive algunos estudios que han probado que hay niños que son diagnosticados con déficit de atención y hiperactividad y son aún medicados para ese trastorno, pero no duermen bien. Cuando les corrigen el sueño, el niño empieza a mejorar su comportamiento y ya resulta que no tenían ese trastorno de déficit de atención, sino que simplemente tenían un trastorno de sueño por falta de sueño, producían exceso de cortisol y adrenalina que los mantenía muy hiperactivos. Entonces los hace muy difícil de que se concentren para estudiar, para su día, y esa es la importancia de dormir bien. Cuando un niño no duerme bien se vuelve muy hiperactivo. Esos niños que las mamás dicen, no, es que no lo duerme nadie, porque mírale toda la energía que tiene. Esa energía se cree que se perdió el momento oportuno de haberlo acostado a dormir temprano. Y pero son temas que en cualquier momento de la vida obviamente se podrían corregir. Es decir, en nombre del amor yo creo que todos hemos cometido muchos errores de crianza. Las teorías también han ido cambiando, van como cambiando de un tiempo a otro. Y independiente de que los niños hayan ido creciendo con estos malos hábitos, podríamos con un buen entrenamiento y una buena asesoría mejorar ese tipo de problemas de sueño para una mejor calidad de vida de todos. ¿Verdad? Si te quieren contactar, si necesitan ahondar en este tema de sueño, ¿cómo podrían encontrarte, Victoria? Mi email es vicky con ck y efe arroba gmail, me pueden mandar un mail, en redes estoy creando apenas mi cuenta de Instagram, que se llama Mail of Mom Care, no sé si lo... Ah, ahí está la pantalla, de hecho. Ah, bueno. Y yo creo que por esos dos lados, por mensajito, mi WhatsApp, pero mi número no es de Colombia, entonces no sé si lo tienes ahí en pantalla también. Yo creo entonces más fácilmente por Instagram o por el correo. ¿Dónde estás tú entonces, Vicky? Sí, en Estados Unidos. Ah, en Orlando. En Orlando, bueno, a seguir cuidándonos mucho, ¿no? También por allá está bien delicado el tema del aumento en los contagios, así que a seguir cuidándonos desde casa. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa, un placer conocerte. Totalmente. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Lina, muchas gracias. A mí me pasa algo todavía, hay veces con Sofi, me pasaba más con el exquita, pero yo no. Sí, ¿y qué pasa? Sofi tuvo muchos problemas de sueño porque yo era mamá primeriza y no sabía implementárselo. Sí, porque... Y eso se fue en que ella se levanta dormida. Y habla y está dormida. Entonces hay veces, soy yo acostada, ya no me pasa tanto, pero cuando era más chiquita, de eso que tú estás dormida profundo y sientes que alguien te está mirando. Sí, pero sí está mirando. Y de pronto yo me levanto y Sofi con el pelero y es así. Pues yo obvio ya no soy tan niña, ¿cierto? Pero yo tengo trastornos de sueño, a veces Mario me tiene que ir, como que me levanto de la cama y es... Ay, yo he estado dormida. Ay, me acuesto. ¿Sabe qué? A mí me tocaba acostar a Lucero de nuevo, me tocaba llevarlo a dormir. Vamos a solucionar este problema. Y eso que no cuento, ¿por qué? Ya volvemos. Ay, no, les voy a contar una historia. ¿Cómo les parece? Ay, no, les voy a contar una historia.